qué tal amigos excelente tarde bienvenidos una vez más a julio tapia recetas para tu negocio hoy te invito a preparar este delicioso atole de café con leche un toque de canela que queda deliciosísimo como lo hacían nuestras abuelitas en el rancho vámonos para ver este paso a paso prepáralo no te arrepentirás la verdad que queda riquísimo y es muy muy sencillo de hacer mira nada más voy a probarlo con la cuchara porque está tremendamente caliente era riquísimo te invito a que lo prepares déjame en los comentarios que te ha parecido si es que lo probaste y si no pues dile a alguien que te lo prepare porque luego hay muchas personas que no tienen el tiempo de hacerlo pero a lo mejor hay alguien cerca de ti que lo puede preparar bueno para esta receta vamos a ocupar una olla como la que están viendo más o menos esto es como para cuatro litros y medio ok voy a ocupar un litro de agua lo voy a colocar en nuestra olla vamos a colocar una varita de canela está a la mitad vamos a ocupar también un piloncillo este es opcional pero la verdad queda con mejor sabor si ustedes quieren hacerlo con pura azúcar adelante yo lo voy a colocar aquí y también vamos a colocar lo que es más o menos unos 70 gramos de azúcar que también lo pudiéramos medir con una cuchara y vamos a colocar así rasadita 1 2 3 4 5 6 7 ok 7 cucharadas de azúcar y el piloncillo el piloncillo es de 220 gramos ok esto voy a llevarlo a la lumbre hasta que rompa el hervor bueno quiero comentarles que hay otra versión con otros ingredientes y que va un poco a lo mejor más fácil o más sencillo pero prácticamente esta receta pues es súper fácil obviamente lo están viendo pero también pues es más como tipo allá en el rancho como donde ponían a cocer el café como donde sabía todo como más rico verdad así es que bueno en lo que aquello está hirviendo a pero lo que quería decirles es que si ustedes quieren aquella receta déjame en los comentarios y yo te la vuelvo a grabar para que veas más o menos cuál es el cambio y bueno a lo siguiente en lo que aquello está hirviendo voy a colocar aquí lo que es maicena yo aquí tengo 250 gramos mililitros perdóname que es este un cuarto de litro de agua agua normal agua a temperatura ambiente y vamos a disolver una dos tres cuatro cinco seis siete cucharadas de maicena si ustedes lo quieren más espeso pueden colocar ocho yo francamente a mí me gusta el atole que quede aguadito que te lo puedas tomar se siente espesito cremosito pero también no espeso a tirar a que quede como como atole duro no entonces aquí yo voy a tener que incorporado esto bien bien mezcladito por acá podemos ver lo que son dos litros de leche y tengo un paquete de estos para preparar café estos vienen dobles cada pues sobrecito dice que tiene 15 gramos o en total serían 30 gramos ustedes pueden poner café de grano ya molido obviamente 30 gramos si ustedes gustan pero yo compro este porque ya viene la porción completa así es que ahorita solamente queda esperar a que hierva lo que tenemos en la lumbre bueno amigos pues esto ya está hirviendo ya se deshizo el piloncillo ya el azúcar también así es que ha llegado el momento de colocarle lo que es nuestro café tenemos que reducir un poco la flama porque recuerden que el café hace que burbuje demasiado los sobres de café legal de verdad que huelen riquísimo vamos a irlo colocando de esta manera para que no se nos vaya como elevar y si se nos llega elevar un poquito pues no pasa nada también así es que vamos a dejar que hierva por unos dos minutitos así en flama baja para que esto quede como más este que suelte su sabor bueno amigos pues aquí ya hirvió por dos minutitos así es que yo voy a apagar el fuego y lo voy a dejar reposar otros dos minutos y vamos a hacer el siguiente paso la verdad el aroma del café me ha traído muy buenos recuerdos de mi infancia cuando mi abuelita nos preparaba el café cuando mi mamá también lo llegaba a hacer ahorita ya no hacemos mucho café a mi mamá si le gusta pero huele riquísimo ya lo tengo aquí coladito también otra cosa que pueden hacer que yo no lo hice porque se me pasó podían haberlo hervido en un pocillo pequeño para cuando lo vayamos a servir aquí ya nada más colarlo a mí me tocó lavar la olla y colarlo en otro recipiente por no haberlo hecho de esa manera pero bueno de los errores se aprende verdad así que ya lo voy a colocar aquí ya está coladito ya no tiene nada nada de basura del café y vamos a colocar lo que es nuestra leche como si fuésemos a hacer café con leche ok recuerda que son dos litros ahora sí voy a volver a llevarlo a la lumbre esto por un tiempo aproximado de unos cinco minutos va a tomar a que vuelva a romper el hervor de verdad a poco no les ha pasado que el olfato tiene mucha conexión con la memoria como que te llega el el aroma el perfume y te acuerdas de ese lugar de esta persona de todo y ahorita me hizo recordar mucho aunque mi mamá siempre ha hecho café pero me hizo recordar demasiado el aroma de la casa de mi abuelita en paz descanse mi abuelita y este mi mamá sigue haciendo el café de vez en cuando bendito dios que mi mamá todavía este lo llega a preparar pero somos más luego por el trabajo por otras cosas de preparar tienes café de volada no pero es muy rico el café de olla así es que vamos a esperar a que hierva aquello y esto lo vamos a tener aquí para agregarlo prácticamente ya es el último paso esta es la forma como hacen el atole de café con leche en el rancho bueno pues aquí podemos ver que nuestra mezcla ya está empezando a pues a romper el el hervoro a querer empezar a hervir y aquí ya que esto está en este punto vamos a enfriar un poquito y con nuestra mano bien limpia pues lo voy a probar verdad lo que quiero es verificar qué tal quedó de azúcar para mi gusto está más que perfecto no ocupa más más que el piloncillo de 220 gramos y las siete cucharadas o 70 gramos de azúcar ok pero si tú quieres agregar un poco más de dulce ya es cuestión tuya recuerda que pues también no tanta azúcar porque no es muy bueno pero es una receta que queda muy rica y que pues no lo vamos a tomar también todos los días así es que te invito a que a que lo parece tal cual lo hago yo bueno pues ahora ya ha llegado el momento de agregar nuestra medicina vamos a moverle muy bien y la vamos a agregar aquí directamente y con nuestra cuchara vamos a empezar el movimiento yo todo esto lo he estado trabajando a flama alta francamente no le he bajado como lleva una cantidad de agua pues no tiende a tirarse nuestra leche así es que vamos a estar removiendo más o menos yo calculo como ya estaba por hervir más o menos unos cinco minutos por mucho así es que bueno voy a hacer una pausa y regreso en tres minutos para que vean ustedes cómo va cambiando bueno pues han pasado ya los tres minutos y podemos observar que empieza a romper el hervor cuando es el punto exacto para pagarle a un atole hecho de maicena que es diferente al de masa y diferente al de harina ok a este solamente en cuanto rompe el hervor súper bien vamos a contar medio minuto y podemos apagar la lumbre en este caso ya está empezando a romper el hervor más o menos en un minuto yo le voy a pagar el de el que es de masa o el que es de harina lleva un proceso un poquito más tardado porque se tiene que cocer en la harina o la masa en este caso se coce muy rápido la maicena y vean ya está empezando a espesar y a mí así es como me gusta un atole que te lo puedas comer con un pan que te lo puedas comer con un tamal o simplemente también unas galletas pero no que quede espeso bueno pues ahora sí ya espesó lo que tenía que espesar vean vean está perfecto ni aguado ni muy líquido está ni muy espeso está perfecto así es que ahora sí como ya también empezó a hervir ya conté más o menos los 30 segundos de que esto está hirviendo y ya podemos nosotros apagar la lumbre ok vean como ya está hirviendo así es que vamos a servirlo bueno pues ahora sí vamos a a servirlo mira nada más que rico la verdad que este atole queda riquísimo es una de las preparaciones pues más sencillas pero que tienen gran gran sabor se imaginan en el rancho el saborcito de de este atole pero cocinado en la leña híjole está más que perfecto así es que bueno miren nada más que rico nos ha quedado este atole yo te invito a que lo pruebes a que lo prepares lo lleves a cabo y me dejes un comentario para saber qué te ha parecido mi receta del día de hoy y si quieres las demás recetas de atole no te pierdas los nuevos vídeos también te invito a que te suscribas a que le des clic a la campanita para que no te notifiquen cada vez que subamos un nuevo vídeo y a que me dejes tu comentario muchísimas gracias ahí está este atole rinde para arriba de tres litros y medio aproximadamente así es que el costo de este atole en varios lugares llegan a costar más o menos 50 pesos el litro tienes que sacar tus costos ver la inversión y ver cuánto le vas a ganar aparte que es una hechura pequeña tú puedes hacer duplicar triplicar o las veces que tú quieras esta receta hasta poder hacer una olla por ejemplo de 20 litros nos vemos en un próximo vídeo más